De esta manera estamos, por un lado, con Laura Mendoza, con Bettina Pazón. Les agradecemos enormemente a ambas por la predisposición, por acercarse. Como decíamos y lo anticipamos también desde el mundo de la abogacía, porque ambas trabajan en conjunto brindando una asesoría integral, por lo tanto son diferentes ejes donde se requiere la intervención de un profesional de la abogacía que ellas intervienen, acompañan y abordan. Pero en este caso puntual nos vamos a encontrar, a modo de síntesis, con el tema familiar. Y esto quizás visto hacia el lado de las cuestiones cuando hay una separación de pareja, cuando debe estar el acompañamiento desde tantos ámbitos, pero también desde lo económico por parte del padre para con ese hijo o hija. Así que ambas nos van a poder asesorar en esto, así que saludarlas nuevamente, agradecerles. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuáles son quizás esas problemáticas que se arrastran desde hace años, que fueron sufriendo ciertas modificaciones, tal vez por el tratamiento, por la actualización o por dejar fuera de funcionamiento cierta ley y darle un nuevo tratamiento que se pone en eje? ¿Cómo así también actualmente? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros recibimos diariamente problemas en materia de derecho de alimentos. Se han ido modificando a lo largo del tiempo. En principio, los que están obligados a una cota alimentaria son los progenitores, es decir, papá y mamá. Pero bueno, ahora se ha extendido esa obligación alimentaria hacia los abuelos. Los abuelos son responsables subsidiarios, es decir, que cuando responden los abuelos, es cuando papá y mamá no pueden o trabajar o bien hay necesidades que los menores no estarían cubiertas. Hay muchos fallos y hay mucha jurisprudencia en este sentido. No es que en todos los casos procede la acción contra los abuelos, es en esas situaciones donde los papás no pueden cubrir las necesidades. También están exceptuados los papás, los abuelos, en el caso de que perciban como único ingreso una pensión o una jubilación. Esto genera muchos inconvenientes. Al estudio, los abuelos muchas veces llegan enojados por decir, yo cumplí con mi hijo, ¿por qué debo responder ahora por mis nietos? Y bueno, un poco la obligación nace de la propia ley, donde está el interés superior del niño, que está consagrado en todos los pactos internacionales, que tienen jerarquía constitucional, es decir, que tienen el mismo valor que nuestra Constitución, donde el espíritu de la ley es precisamente proteger al menor y que ese menor tenga cubiertas sus necesidades. Cuando hablamos de alimento, no nos podemos referir netamente al alimento como alimentación propiamente dicha, sino también a todas las necesidades que rodean a ese menor, como vestimenta, el tema de la obra social, el esparcimiento del menor, educación, útiles, uniformes, todo eso integra la cuota alimentaria. La idea es que ese menor tenga el mismo nivel que tenían cuando sus papás estaban unidos. Es decir, si el niño iba a fútbol y a natación cuando los papás estaban casados o estaban unidos, la idea es que cuando se separen puedan seguir haciendo esas actividades. O sea, no reducir el nivel... La calidad de vida. La calidad de vida de los chicos, exactamente. Y te quería hacer una pregunta, porque recién hablabas que en caso de que los padres no pudieran responder económicamente, va a los abuelos. Y no me quedó claro si, por ejemplo, los abuelos que perciben una pensión o la jubilación, igualmente se les quita el dinero para pasarle por la cuota. Si es único ingreso, no. Si es el único ingreso de los abuelos, no. Claro. Si los abuelos, que es generalmente lo que ocurre, que siguen trabajando, en ese caso sí se afecta el ingreso del abuelo. Pero siempre hay que acreditar que hay una imposibilidad del papá. Un ejemplo un poco al extremo es cuando el papá está privado de la libertad, por ejemplo. En ese caso acreditamos que el papá está privado de la libertad y podemos ir directamente contra los abuelos. Claro. Hay muchísimas situaciones y hay que analizar cada caso en particular. No procede siempre, pero sí hay obligación de los abuelos. Y puede ser casos, por ejemplo, que el padre estaba muy bien en el trabajo, con blanqueado, digamos, residuo de sueldo, como tiene que ser con la ley, y de repente, luego que sucedió el fallo de la cuota que la alimentaria le tiene que pasar a su hijo, ahí deciden renunciar, por ejemplo. ¿Existen este tipo de casos? Sí, existen los casos. Existen casos donde los papás tienden a, bueno, evitar pasar esa cuota alimentaria. Hoy en día, cada vez, y eso también ha cambiado, cada vez hay más sanciones previstas para el caso de incumplimiento de los deberes alimentarios. Hay fallos judiciales recientes donde se ha establecido privarle al padre de renovar su licencia para conducir. Hay un registro de deudores alimentarios donde ahí se los puede inscribir también en caso de que adeuden cuotas alimentarias. Una pregunta frecuente también que recibimos es el tema de cuál es el monto de esa cuota alimentaria. Exacto. ¿Cómo se prevé? En realidad, la ley lo que dice es que la idea es que el menor mantenga la misma calidad de vida. Entonces, no hay una cuota uniforme. Puede ser un 15, un 20, un 30% del ingreso del papá, si ese ingreso es formal. De todas maneras, ese porcentaje es lo que se usa en la práctica, pero no está establecido en ninguna ley, que es el 20, el 30 o el 15. No hay nada establecido. Es en la práctica lo que aproximadamente fija un tribunal. Siempre y cuando tengamos enfrente a alguien con un recibo de sueldo. Claro. Exacto. Porque en los casos de una persona autónoma, ya bueno, ahí lo que corresponde es probar el nivel o la calidad de vida que tenía el menor cuando los papás estaban juntos. ¿Cómo? Para ir manteniendo ese mismo nivel y que el menor no sufra esa separación también a nivel económico. Claro. Y este 15, 20 o 30% lo que acabás de decir, sí o sí es por hijo, por un solo hijo. Si tengo tres, para cada cual, ¿cómo sería ahí el tema? En realidad se analiza la situación integral del papá, porque muchas veces, y en la mayoría de los casos, pasa que el papá cumple con varias cuotas alimentarias. No con un solo hijo, sino con varios hijos. Claro, que pueden ser con la misma madre o quizás de distintas madres también. Entonces eso lo evalúa el juez en cada caso en particular, porque la idea tampoco es dejarlo al papá sin un ingreso. Claro. O sea, a la mamá también, porque en la mayoría de los casos son las mamás las que representan a sus hijos para reclamar. Pero bueno, también hay casos donde es la mamá la que tiene que cumplir con esa obligación alimentaria. ¿Y cómo se dan esos casos? Porque también, quizás de manera generalizada o más universal, siempre escuchamos o está aún más impuesto que es el padre el que tiene que dar esa cuota alimentaria. Pero también la madre puede darse como bien venían describiendo. Y en este caso, ¿qué circunstancias, qué situación se debe dar para que sea el padre quien da la cuota o la madre, en este caso, hacerse responsable? Bueno, puede ser el caso donde sea el papá y que pasa mayor tiempo con sus hijos y donde, porque también hoy hay muchos casos donde la mamá es la que sale a trabajar y el papá se queda en casa con los chicos. Claro. Y entonces en ese caso, si el papá está en casa al cuidado de los chicos, que implica un tiempo y una imposibilidad, más aún cuando los chicos son chicos, de salir a trabajar, que sea la mamá la que tenga que cumplir con esa obligación alimentaria. Claro. La obligación es de los dos. El tema es que, bueno, cuando los chicos son muy pequeños, los chicos están al cuidado de uno de los progenitores y por ahí imposibilita que sean los dos los que cumplen con esa obligación. Un ejemplo que te quería preguntar. Una persona que, bueno, recién se están separando, en este caso, podamos poner el ejemplo, tanto sea el hombre como la mujer, es indistinto. Sí. ¿Cómo se arranca todo este proceso para poder llegar a la cuota alimentaria correspondiente? Bueno, en principio el tema alimentario está sujeto a la mediación obligatoria. Bien. Es decir, que si no hay violencia familiar, primero hay que someter la cuestión a un mediador. Bien. Es un mediador que, por sorteo, va a ser un tercero imparcial, donde lo que busca es que las partes de común acuerdo puedan arribar a las condiciones alimentarias, a un régimen de visita, a las tenencias y toda esa distribución que se tiene que hacer en cuanto a horarios y los chicos. Si llegan a un acuerdo, se elabora un acta y se manejan con eso que sería un marco, yo digo que general, porque siempre después van a salir cuestiones más detalladas que las partes tendrán que ir resolviendo. Claro. Y por ahí es donde un poco los abogados nos convertimos en psicólogos, porque empiezan a ocurrir estas cosas de que, ay, no me leyó el mensaje o no me contestó. Y, bueno, esas cuestiones no se pueden prever en un acuerdo. Y si hay violencia familiar, directamente se inicia la demanda judicial y, bueno, ya eso tramita en la instancia judicial, donde ya es el juez, que también es un tercero imparcial, pero que es quien resuelve la cuestión, quien fija cuota alimentaria, quien fija el régimen de visitas y demás. Y, por ejemplo, si sucede acá en nuestra ciudad, ¿a dónde el primer paso? ¿Qué institución tengo que acercarme como para iniciar con estos trámites? Primero hay que concurrir a un abogado, porque es el abogado el que gestiona la mediación. Y entonces se hace, digamos, la denuncia correspondiente o el acta o el pedido para que intervenga un mediador, se sortea, se fija una fecha y la mediación es con patrocinio letrado, o sea que las partes tienen que ir con su abogado correspondiente porque es necesario el asesoramiento para ir a la audiencia. Claro. Así que lo primero que tienen que hacer es siempre concurrir a un abogado para que gestione todo este tema de la mediación académica autora. ¿Y qué sucedería? Bueno, en primer lugar preguntarte, ¿hasta qué edad se debe dar este acompañamiento, este reparo? Hasta los 21 años. Y si los chicos estudian y no pueden trabajar o no tienen posibilidades de trabajar, se extiende hasta los 25 años. Y por otro lado, en este caso, si por ejemplo está esa criatura y quizás hay alguno de estos familiares que vos mencionaste que puede estar reclamándolo, ya sea el padre o madre o los abuelos o quizás otro familiar que se está haciendo cargo. En caso que quizás no estuvieran los abuelos, no estuvieran esos padres, no se encuentra una respuesta del familiar que sea para poder asegurar esa cuota alimentaria del monto en que se logre, ¿qué sucede ahí? Se puede accionar contra los tíos también, porque la idea de la ley es que la familia como núcleo tiene un fundamento solidario y busca proteger a ese menor. Entonces, si papá, mamá no pueden, abuelos no pueden, se puede accionar contra parientes que pueden ser los tíos del menor. ¿Hasta ese es el límite del lazo familiar o así se podría seguir buscando? Hay un caso que hace poco se dictó un fallo que está siendo muy controvertido, incluso las partes apelaron, digamos, donde el juez falló a favor del jefe, del progenitor que debe, porque al no tener padre, bueno, al no haber abuelos, no haber tíos, la justicia fue a la empresa donde trabaja el progenitor, entonces ahora la justicia obligó a la empresa a que se le pague, digamos, un 20 o un 30% que le corresponde la cuota alimentaria al niño, no descontando del sueldo del progenitor, sino que la empresa tiene que pagarle, que es uno de los fallos más controvertidos en cuanto a cuota alimentaria. Y este padre sigue siendo un trabajador de esta empresa, ¿y por qué no se le puede descontar de su sueldo directamente? No, porque a él le corresponde la otra parte que debe, desde hace 5 años, 6 años, de cuota alimentaria, entonces ya ahí se tiene que poner al día con lo que debe de hace 5 o 6 años, mientras tanto la empresa, hasta que el padre se ponga al día, sí, con la cuota, la empresa tiene que pagar la cuota alimentaria del niño. Y acá estamos hablando obviamente de dinero en lo que concierne a todo lo que es un total de la cuota alimentaria, pero por ejemplo, has tenido casos en donde de repente el progenitor o la mamá, eso varía, no pasa por el tema económico sino por la visita, o sea, no los visita, no los lleva, no se hace cargo y qué, a ver, qué le puede suceder a ese adulto que no cumple sus funciones. Sí, es mucho más complicado el tema de incumplimiento por régimen de visita y es muy común también. Claro. En principio la gente tiene que tener en claro que no son obligaciones compensables, o sea, la mamá no puede decir porque no me pasa la cuota alimentaria, no lo dejo ver al pibe, claro. ¿Por qué? Porque eso genera un daño en el menor también. Total. Y entonces la idea de la ley es que el menor sí cubra sus necesidades pero que también tenga un contacto, un vínculo con papá y con mamá. ¿Y cuando ese papá no quiere verlo o no tiene el tiempo o tiene otra vida? O quizá el propio hijo no quiere. Sí, hay casos. Sí, hay muchos casos. En el caso de que el hijo no quiera verlo, en realidad, si el papá inicia un régimen de visitas para ver a ese hijo y el hijo no quiere, se evalúa el tema de la edad del menor. Claro. Que el menor pueda declarar o que se pueda presentar en el juicio con un abogado del niño y explicar sus fundamentos de por qué no quiere ver al niño. La idea por ahí siempre es que haya un vínculo entre el menor y su papá y su mamá. El tema es que, bueno, hay situaciones muy complicadas donde por ahí o puede haber un riesgo para el menor. Entonces, de esos casos los va atendiendo la ley y se van analizando en el caso concreto cuál es la solución. Yo digo que es más complicado porque en cuanto a alimentos, cuando hay un cumplimiento, hay muchas soluciones posibles. Bien. Esto de embargar un sueldo, de atacar la propiedad del padre o de la madre. También hubo un fallo donde se le impidió al padre el acceso a los partidos de fútbol. Sí, tal cual. O sea, es como ir tomando medidas tendientes a que el papá cumpla con esa cuota alimentaria. Pero en cuanto al régimen de visita es mucho más difícil porque no hay un mecanismo donde uno pueda obligar a ese padre o a ese madre a que vea a su hijo. Claro. Es como que la ley no puede obligar, digamos, en cuanto a lo afectivo. Total. Si hay un padre que no lo quiere, o una madre que no lo quiere, y un hijo que no quiere, no se puede obligar. Claro. Y con respecto a esto que vos decís de los embargos, para los que no cumplen y demás, ¿cuánto es el tiempo de prórroga hasta poder llegar, por ejemplo, a que le inhabiliten el carnet de conducir o el ingresar a una cancha, por ejemplo? El tiempo que lleva a una medida, o sea, cuando se produce el incumplimiento se denuncia en el expediente judicial. Sí. O sea, si haya acuerdo o haya sentencia, se denuncia el incumplimiento y el juez ya ordena la medida pertinente, o sea, el Tribunal de Familia no lo queremos criticar, pero bueno, son medidas que llevan su tiempo, o sea, no son medidas inmediatas. Claro. Te lo preguntaba porque por ahí puede haber muchas mujeres que están del otro lado. O hombres, padres, familiares. Bueno, también. En donde quizás hace mucho tiempo que le están embargando porque no están cumpliendo y la verdad que la necesidad es urgente ante las necesidades básicas del niño, por eso por ahí en los tiempos de la justicia. Sí. En realidad el incumplimiento se denuncia en forma inmediata. No es que tengo que esperar dos meses que no me pase la cuota para denunciar. O sea, no cumple, se denuncia en el expediente. Ya después depende del Tribunal el tiempo que demore en resolver la cuestión que nosotros pedimos y que se provea la medida que pide el abogado para su cliente. Bien. Y acá a nivel local, ¿ha habido ya algún, como es que se llama, por este incumplimiento de la cuota alimentaria? Por ejemplo, el que... Si no es normativa. Claro. ¿Le pudieron haber sacado el carnet de conducir o alguna de esas cuestiones? Licencia de conducir no. Embargo, sí. Embargo es la medida más... O sea, cuando hay un recibo de sueldo es, digamos, la medida por excelencia el embargo porque de esa manera uno consigue en forma inmediata que el que está reclamando pueda percibir esos alimentos. Y cuando se es autónomo, ¿es más complicado el tema este de cuando no cumplen el embargar? Sí, es un poco más complicado porque, bueno, por ejemplo, se podría, si tiene un comercio, por ejemplo, se podría intervenir la caja del comercio. Claro. O sea, ya se designa un interventor. Ya es un poco más complicado, lleva un poco más de tiempo. Claro. Siempre el embargo es más rápido porque uno oficia al empleador para que retenga tanto porcentaje del ingreso y ya se percibe ese dinero en una cuenta judicial. La otra forma, por ejemplo, esto de inhabilitar para conducir o para entrar a un estadio, si bien, bueno, es una medida para forzar a cumplir y, bueno, no deja de ser algo que el niño no percibe nada. Tal cual. O sea, es una medida para presionar pero no es una medida efectiva para que el menor pueda. Claro. ¿Hay algún trabajador o trabajadora en negro directamente? ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, ahí es tarea de quien inicia el reclamo de probar el ingreso que tiene, el nivel de vida que tiene. Ahí, en esos casos, se puede oficiar al registro automotor como para ver si hay algún automotor a su nombre o probar en el expediente el nivel de vida que tiene. ¿Qué ingreso? O sea, yo le tengo que probar al juez qué ingreso aproximado tiene esa persona que trabaja en negro o bien que es automotor. ¿Qué herramientas tengo yo para poder probarlo? Más allá de ir a la casa, ver si tiene algún automotor y demás. ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas? O sea, son todas. O sea, es probar si tuvo viajes al exterior. ¿Y me sirve con mi palabra solamente o tengo que presentar? No, hay que acreditar. ¿Y cómo se acreditaría eso? Fotos pueden ser. Puede ser algún mensaje de texto porque todo eso hoy en día también sirve. Fotos de estado. Todo eso sirve para acreditar la otra persona al demandado qué nivel de vida tiene. Claro. Un poco también quería decir que por ahí también llega la gente al estudio diciendo mi amiga persigue una cuota de tanto dinero porque yo persigo menos. Claro. Porque un poco se genera esa especie de competencia a ver quién obtiene una cuota alimentaria mejor. El tema es que eso siempre va a depender del tipo de trabajo que tenga el demandado y del nivel de vida de los chicos. O sea, no podemos pretender que nuestro hijo viaje cada 15 días a Europa cuando el papá es un empleado de comercio y la mamá es la dama de casa. Claro. Es decir, por eso cuando vemos los jugadores de fútbol que tienen ingresos en euros, en dólares. Que son desorbitantes las cifras que le pasan como cuota alimentaria a las esposas, tal cual. Sí. O sea, esas son cuotas que en la generalidad de los casos no se pueden obtener porque tiene que ver con el nivel de vida que tenía esa familia antes de separarse. Por ahí como para que quede claro que hay cuotas alimentarias muy dispares. Algunas son muy importantes y otras son más bajas porque, bueno, depende del ingreso que tenga ese papá o esa mamá para cumplir con los chicos. Vos hoy decías que hasta los 21 años obligatoriamente sería la edad que se debe acompañar económicamente con esto que fuiste describiendo, sino hasta los 25. Pero en este caso quizás ha habido alguna situación donde quizás el mayor de 18 años o tal vez ya ha adentrado en la adolescencia o preadolescencia que se empieza a tener quizás, si se interioriza según cada sujeto, cierto conocimiento de esto. Y tal vez es la madre que dice, no, pero está bien, nosotros estamos dentro de todo bien, más o menos lo sobrellevamos. Y quizás ese hijo o hija, o nieto en este caso, como bien marcabas, o sobrino, desea quizás poder percibir también esta otra parte para poder mejorar su calidad de vida o para poder ayudar a esa madre o padre familiar que está haciendo más esfuerzo. ¿Ha surgido quizás por iniciativa también de algún adolescente o preadolescente o joven? No, nosotros en la práctica no hemos tenido ningún caso de esas características. Generalmente, si la cuota hasta los 21 años se extiende normalmente, diría, porque, bueno, un poco por la crisis económica que estamos viviendo y todo, entonces la cuota se extiende más, en la mayoría de los casos quizás hasta los 25 años. Pero casos donde se plantee lo que me comentás, no, la verdad que nosotros no hemos tenido. ¿Y estaría habilitado a que esto suceda si fuera el caso? ¿Se podría aceptar? Se podría plantear, sí, se podría plantear, sí. Después es, o sea, se puede plantear, o sea, están las herramientas o está el derecho, digamos, lo que hemos previsto para plantearlo. El tema es que, bueno, es acreditar lo que plantea el adolescente y, bueno, y ver qué es lo que considera el tribunal, porque también tenemos que tener en cuenta que el tribunal tiene su criterio. Bueno, acá en Menado tenemos un tribunal de familia, pero, bueno, el día que cambia el juez de familia puede cambiar el criterio del tribunal. Claro. Yo ejercí mucho tiempo en Mar del Plata y es totalmente distinto el criterio de una provincia a otra. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, esto de en Menado se exige cuando uno inicia el juicio alimentario probar todos los gastos que tiene el menor, adjuntar tickets de medicamentos, de útiles, de todo. En cambio, en Mar del Plata y en muchas provincias otras se considera que la necesidad del menor se da por sabida que está, o sea, yo sé que mi hijo tiene que comer, que cuando empieza... Lo tengo que vestir. Lo tengo que vestir. Lo tengo que calzar. Si está en edad de crecimiento, quizás a mitad de año tenga que volver a invertir en otra campera, en otro par de zapatos. Claro. Que en marzo están los útiles escolares, el uniforme. O sea, entonces, hay distintos criterios. Acá se nos exige, sí, acompañar y acreditar todo el tema de los gastos de ese menor. Por ejemplo, en Mar del Plata no, porque se entiende que está por sabido. ¿Qué pruebo yo en Mar del Plata? Pruebo en realidad que mi hijo necesita una atención especial, por ejemplo, de un psicólogo, de un terapeuta. Es algo excepcional, que no todos los chicos necesitan. Entonces, esas situaciones especiales sí las tengo que prever. Que además son súper particulares también. O sea, es bastante lógico. Que podríamos llamarlo como gastos extraordinarios, donde no todos los chicos lo tienen. Pero bueno, acá en Menado es como que no. Bueno, el criterio es probar todo, acreditar de sobremanera el ingreso que tiene el demandado, que en el caso de que sea un empleado es un poco más fácil, y en el caso de que sea autónomo, ahí hay que trabajar y conseguir más pruebas para acreditar qué nivel de vida tiene el demandado. Claro, está muy buena la pregunta tuya y obviamente lo que responde mi colega. Y esto viene a que si las mujeres u hombres que nos están escuchando y quieren de repente, digamos, hacer una demanda por cuota alimentaria, que vayan guardando todos los tickets. Exactamente. Porque lo más común que nos pasa es que le decimos, bueno, tenés que guardar. Ay, pero yo tiro todo, no tengo nada. Bueno, empezá a guardar todo. Pero no hay manera de refutar esto, de que se pueda cambiar, porque en realidad, o sea, me parece que se está por sobreentendido con la inflación que hay, además, las necesidades básicas que tiene que tener un niño, o sea... Sí, sí, yo considero que las necesidades básicas están probadas. Esto que decíamos, la alimentación, la ropa, o sea, son cosas obvias que para mí no merecen demasiado análisis. De todas maneras, bueno, generalmente que son las mamás las que nos vienen a ver, lo que consiguen es un resumen de tarjeta de crédito y ahí ya se puede acreditar. Claro, o sea, no es prueba tan difícil de conseguir, digamos, el tema de los gastos, porque hoy en día con las tarjetas, o las facturas, o recibos, o compras que se hacen, ya se puede acreditar. Queda un registro siempre, digamos, por eso. Queda así. Pero guardarlo por las dudas, siempre. Pero guardarlo. Sí. Incluso se puede iniciar una demanda, bueno, hoy por cuota alimentaria provisoria, porque tenemos casos con Laura de hijos que no han sido en su principio ya reconocidos por el progenitor o progenitora. Entonces, a la par, incluso antes o a la par de iniciar el juicio de la demanda, perdón, de la demanda de filiación, para que lo pueda reconocer, se inicia una cuota de alimenta provisoria. Claro. O sea, incluso hay fallos que el juez falla a favor del niño donde el progenitor se obliga a pasarle la cuota alimentaria, ¿sí? Y una vez que se acredita la filiación, incluso fallos que donde se acreditó que no era hijo, se retira esa obligación del progenitor. Claro. Pero es como una medida preventiva, ¿sí? La cuota alimentaria provisoria. Mientras tanto, tiene que ir cumpliendo con eso hasta que, digamos, se compruebe la filiación. Sí, incluso hasta que se determinan los alimentos definitivos, que es al final de toda esta producción de la prueba que decíamos oficial al registro automotor, son medidas que llevan tiempo, pero en forma anticipada, como una especie de medida cautelar, lo que hace el tribunal es fijar alimentos provisorios. O sea, mientras tramita el proceso, se fija una cuota provisoria para que ese menor esté protegido. Tanto sea como el ejemplo que diste vos, del niño que quizás todavía no fue reconocido y demás, como el que ya tiene el apellido mismo. Exacto. O sea que sería provisorio hasta que se termine el ciclo. Y en este caso, si por ejemplo, esa madre o padre, volvemos a lo mismo de todo el abanico de familiares que puede hacerse cargo, quizás desde una edad de pequeño se hicieron cargo y de antemano no habían exigido esto. No estuvo presente ese padre o madre, como decíamos hoy, para siempre ser respetuosos, pero no estuvo presente ese familiar al cual ahora se le presenta esta exigencia desde lo judicial. ¿Se comienza a pedir desde ese momento en adelante o se puede pedir también de forma regresiva? No, se pide desde el primer momento, o sea, se deben los alimentos desde el momento que los pido. Por ejemplo, yo puedo mandar una carta de documento intimando al papá o a la mamá a cumplir con la cuota alimentaria. Entonces, desde la fecha de recepción de esa carta de documento se están debiendo los alimentos. Puede ser que... Lo que pasa con los años anteriores. Claro, exactamente. Capaz que yo ya hace cinco años que estoy separada y de repente hoy, en el 2023, agarro y hago la denuncia. O sea, ahí empiezo todo el trámite. Sí. Eso ya no cuenta. Claro, porque se presume que los alimentos que no se pidieron no se necesitaron. Ah. O se presume que el papá cumplió. Claro. Porque yo como acredito que en realidad hace cinco años o diez años que el papá no cumplió con la cuota alimentaria. Claro. Eso no quita que se pueda pedir una compensación económica. Ah. Por alguna parte de los gastos que tuvo el progenitor o progenitora. Que sí se hizo cargo. Exacto. Que sí estuvo a cargo. Sí. Bien. Algo que les quede ahí por decir como eje de este tema que estábamos tratando. Por supuesto, siempre va a haber muchas más preguntas para profundizar. Incluso también por partes de quienes lo viven o comienzan a vivir todo este proceso. Pero como siempre decimos en lo del ámbito de la salud, la abogacía, otra cosa es la consulta cara a cara y mano a mano con el profesional. Sí, sí, porque hay muchas cuestiones específicas en cada caso. No vamos a encontrar, no hay dos casos iguales. Entonces, por ahí a veces la gente lee una noticia y dice, ay, le mandó a los abuelos. Claro. No, no proceden todos los casos. Total. O sea, hay que explicar, hay que ver la situación en cada caso. Entonces, sí, para que tengan una idea general, pero bueno, cada caso se analiza en particular. Por eso siempre acudir ante un profesional. Sí. Con respecto y que le asesore con todo el proceso, porque como bien decías vos, cada caso es particular. Exacto. Y aprovechamos a preguntar. Sí, Betina. No, y que no tengan miedo. Porque sí, uno se encuentra, sobre todo en las mujeres, que esto sí, hay que decirlo así, que se encuentran como con ese miedo de que, ay, bueno, pero yo no quiero lío, pero ¿y qué me va a pasar? ¿y qué le va a pasar al otro? No, no le va a pasar nada, simplemente se lo va, digamos, a obligar, ¿sí?, moralmente, no efectivamente, porque volvemos a decir, la ley no obliga efectivamente, ¿sí?, pero sí económicamente a cumplir con lo que tiene que cumplir. Claro. Entonces, bueno, que no tengan ese miedo. Y eso lo ves frecuentemente con los casos que toman y demás. Sí, sí, hay como ese miedo, como esa cosa que, bueno, no quiero lío, o qué va a pensar mi hijo, al contrario, le estás dando un ejemplo. Total. De empoderarse, como quien dice, a reclamar su derecho. Porque esto, me parece que es importante algo recalcar, no sé Laura si estás de acuerdo conmigo, que decir, bueno, esto fundamentalmente lo que es cuota alimentaria, ya que estamos hablando de esto, es para el niño. Exacto. No es para el progenitor que está, o progenitora que está a cargo del niño. Claro, disculpame que te interrumpa, porque por ahí tiene esa mala prensa, más que nada con el hombre, en este caso no dice, no, pero yo no le voy a mantener, que por lo general es ama de casa la mamá que se queda o que está haciendo cargo a los niños. Exacto. Es para el niño, es una responsabilidad pura y exclusivamente para el niño por las convenciones que citó Laura. Claro. Y aprovechamos a preguntarle por qué mencionábamos en el inicio de esta entrevista el asesoramiento integral que realizan, así que si nos pueden informar, en este caso, dónde atienden y qué otros asesoramientos también podemos encontrar a través de ustedes. Bueno, se pueden acercar hasta San Martín 1092, que es esquina por Redón, San Martín, que es esquina por Redón, y se pueden comunicar, no me acuerdo tu celular de memoria, así que voy a decir el mío, vos y el tuyo, no me acuerdo el celular de nadie. Bueno, mi celular es 15 56 24 07. Y el mío es 66 41 72. Y si no, bueno, nos pueden escribir al Instagram, estamos como Mendoza Pazón Abogadas, y bueno, nada, que escriban, que no tengan miedo, que lo que sea. Y bueno, lo que hacemos también es, bueno, ahora actualmente con Laura empezamos un curso de especialización de mediación, así que bueno, cuando lo terminemos también le vamos a estar ofreciendo nuestros servicios como mediadoras, pero sí lo que estamos ofreciendo, y que veremos este año con todo empezar también, son las charlas para prevención de bullying en las escuelas, que cuesta tanto acá en Venado Tuerto, digo cuesta tanto acá en Venado Tuerto, porque es así, hablar sobre este tema sobre el bullying que hay en las escuelas de Venado, y mucho, porque nosotros hemos pedido en su momento algunos testimonios de personas que hayan padecido bullying o de niños que están actualmente padeciendo bullying, y se han comunicado unas cuantas personas con nosotros anónimamente, pidiéndonos, por favor no digas nada porque mi hijo va a tal escuela, como que bueno, Venado es grande y no es grande, como que todo se sabe y lo que no se sabe se inventa, entonces como que hay esta cosa de paranoia, que bueno, no debería ser así, porque si alguien está pasando por una situación desagradable, y sobre todo un niño que está en una edad totalmente vulnerable y con lo único que cuenta es con nosotros, con los adultos... A veces no son solo niños, también son adolescentes que siguen atravesando su nivel secundario y... Sí, sí, cuando digo niño también, no, está muy bien tu aclaración, cuando digo niño también es adolescente, incluso adultos pasan, yo le digo bullying laboral, digamos, está el famoso grooming laboral o el acoso... ¿Y hay formas de accionar desde lo judicial? Hay fallos, sí, desde lo civil... Sí, hay fallos donde se demanda por daños y perjuicios directamente al establecimiento educativo, lo que pasa que nosotros siempre empezamos la charla diciendo que para nosotros es fundamental la prevención, porque cuando el daño está producido, así tengamos una indemnización por daños y perjuicios, ese menor ya está lastimado y lo va a acompañar toda su vida. Lamentablemente. Lamentablemente, entonces nosotros consideramos que es fundamental trabajar en la prevención. Judicialmente hay fallos donde se demanda directamente al establecimiento educativo, cuando el establecimiento educativo no actúa, no toma medidas de prevención, porque se considera que la omisión, o sea, el no actuar, es un factor de atribución de responsabilidad. Total, exacto. Entonces, el hecho de esconder ese problema o de mirar para el otro lado, como docente o como institución educativa, lo que hace es naturalizar ese problema, que se empeore porque cada vez va a haber más, o sea, donde hay bullying contra un niño, después, o sea, ese menor por ahí lo puede, generalmente la medida que se toma es sacarlo del colegio, porque es la medida que los papás suelen tomar. ¿Qué te asegura que en otro colegio no vuelva a pasar lamentablemente, públicos o privados? Y lamentablemente sigue ocurriendo contra otros menores. Claro. Porque el menor se va, bueno, ya no sufre más, pero hay que buscar otra. Exacto. Hay que buscar otra víctima. Y ya que hablamos de bullying, ¿qué parámetro a mí me marca que realmente esto es bullying lo que me está pasando? Muy buena tu pregunta. Sí, porque hay bastante confusión con eso. En general, se considera el bullying cuando hay, digamos, una persona o un grupo de personas, ¿sí?, sobre otra de la cual ese otro, digamos, está en una situación psicológica, emocional, de total vulnerabilidad, a tal punto que no puede responder a la agresión de ese otro. Porque si vos te encontrás con una persona que hace bullying o agrede a otro y el otro le responde, digamos, es como que ya tiene una impronta de defensa personal, emocional, que puede, digamos, hacerle frente a esa persona que, digamos, le agrede emocionalmente o físicamente. Que, sin embargo, me quite que busque una respuesta o una salvación. Sí, sí, totalmente. Porque quizás lo hace para no ser aún más sometido o intentar salvarse. Obviamente será un tema que vamos a traer para poder explayarnos aún más, pero también quería mencionar brevemente, ya lo vamos a traer para ampliar, porque justo también se dio en este último tiempo diferentes hechos, incluso en Venado Tuerto, que tuvo o tiene como protagonistas al maltrato animal. Y en este caso también te especializaste al respecto. Sí, y seguimos. Porque es muy amplio, aparte del derecho animal, hoy se divide, o mejor dicho, se ha unido, por ejemplo, con la rama del derecho real, que es algo que quiero abordar, vamos a abordar en algún momento con Laura en Venado, vamos a dar una charla de derecho animal, y vamos a ir haciendo estas relaciones. ¿Por qué lo digo esto? Porque sucede, por ejemplo, con la gente que tiene animales, busca casa para alquilar, y no las dejan porque tienen un perro o dos perros o un gato. Sí, bueno, pero no te dejan por ahí alquilar con varios hijos, imagínate con... Lo primero que ponen, digamos, como cláusula, que no se tenga animal. Bueno, a eso va la conexión de derechos reales. ¿Qué dicen los derechos reales? No hay una ley, no hay nada en la Constitución, que prohíba que una persona que alquila, si es responsable con sus animales, pueda hacerlo junto con sus animales que son, digamos, integrantes de la familia. Bueno, eso en algún momento va a estar muy bueno poder que, bueno, ya le vamos a estar anunciando y van a estar más que invitadas. Pero sí, se dieron muchos casos, en realidad, ahora se visibiliza, que es distinto. El maltrato animal viene desde... Sí, Matosalén. Sí, desde hace mucho tiempo, la diferencia que ahora con el tema de las redes, y bueno, y los animalistas que han crecido muchísimo, muchísimo, con grupos, con organizaciones, con lo que sea, este se visibilizó. Lo que se está haciendo, lo que está pasando ahora en Venado, yo creo que es la visibilización. No obstante, sí la ley animal ha quedado muy endeble, ha quedado muy caduca, sobre todo con respecto a lo que es la penalización de quien ejerce el maltrato animal. O sea, se está penalizando de 15 días a un año de prisión. Ya sabes que eso no existe, ¿sí? Esa persona ya es escarcelable. Entonces, se buscan medidas operativas, no sé si preventivas, sí operativas, como para calmar con las aguas, con una probation, ¿qué significa esto? Que bueno, el juez puede, por ejemplo, esto pasó con el caso Rubio, no sé si ustedes se acuerdan, el perrito de San Clemente, del Tuyú, que una persona lo subió a la chata, lo arrastró como 100 metros, el perro terminó todo espellejado, un desastre. Bueno, entonces, ¿qué hizo el juez? Que es un fallo jurisprudencial realmente, que le embargó la chata, la hermosa chata Jailu que tenía, el juez se la embargó. Bueno, y aquí en Venado Tuerto hace pocos días también hubo el caso de otra perrita que afortunadamente llegaron a tiempo, podemos decir, y en este caso a la mujer, ya una adulta mayor, ella decía, ah, tengo tal edad, no me va a suceder nada, bueno, y lo que tengo entendido que momentáneamente le exigen, desconozco el tiempo, la frecuencia. Los alimentos. Exactamente, eso mismo. Bueno, gracias a ambas. Por favor, al contrario. Dejamos muchos temas en puntos suspensivos, pero va a servir para una próxima convocatoria, si así gustan y lo disponen. Totalmente. Para poder seguir ampliando y repasando, así que gracias. Al contrario, chicas. Muchas gracias a ustedes. Y así pasaban las abogadas Betina Pazón, Laura Mendoza, como decían en Instagram, Mendoza Pazón, abogadas. Si no, repetimos, San Martín, casi puede olvidar. 1092. Una cosita nada más, que todo lo que sea para asesoramiento de maltrato animal, eso lo brindamos, digamos, gratuitamente. Muy bien. El asesoramiento, digamos, de cómo se hace la denuncia, qué tienen que presentar, eso nos ofrecemos gratuitamente para hacerlo. Qué espectacular. No, lo que yo quería decir es que me encantaría que estén una vez por semana, por lo menos, porque hay tantos temas que siempre están ahí y, obviamente, con ustedes, con la respuesta certera y con los pasos a seguir concretos, porque con este Dimi y, como vos decís, uno lee una noticia acá, otro lee otra noticia allá, puedo ir con el dato concreto porque creo que hay mucha gente interesada del otro lado con distintos temas como este que estuvimos. Así que muchísimas gracias, chicas. Por favor, al contrario, chicas. Bueno, Renan, yo supongo que deberemos de ir ahora a la tanga. Así es. Y luego, seguramente, llega mucha más música y después volvemos con más de La Alaceta, con lo de siempre y más entrevistas. Ver TV, la nueva imagen de venado y la región.